¿Cómo jugar juegos de Netflix en iPhone y iPad? Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo sobre cómo jugar Netflix Games en iPhone y iPad. Espero que les guste, pero antes de mirar suscríbete al canal para recibir todo lo nuevo y maravilloso, y ahora sigamos la explicación. En un mundo en el que dependemos cada vez más de nuestros teléfonos para todo, desde hacer el trabajo hasta jugar, las empresas están tratando de ayudar a facilitar las cosas. La última compañía en hacerlo es Netflix, y el gigante de la transmisión de medios presentó recientemente su división de juegos Netflix. Esta es un área de la aplicación Netflix, que brinda acceso a un número selecto de títulos desarrollados o lanzados por Netflix. Pero en lugar de lanzar una aplicación completamente separada, Netflix Games adopta un enfoque diferente y está en la misma aplicación de Netflix que siempre hemos usado. Esta podría ser una gran decisión, ya que Netflix ha confirmado que su selección de juegos no requiere una suscripción adicional. Alternativamente, puede disfrutar de todos los juegos actuales de forma gratuita, siempre que tenga una suscripción activa a Netflix. ¿Cómo jugar juegos de Netflix? Si desea jugar juegos de Netflix en su iPhone o iPad. El proceso es muy sencillo, aunque un poco oculto. Pero antes de eso, deberá usar un dispositivo iOS o iPadOS que ejecute al menos iOS iPadOS 15, una suscripción activa a Netflix y suficiente espacio de almacenamiento para descargar e instalar juegos. Siempre que cumpla con todos estos requisitos, puede comenzar. Abra la aplicación Netflix en su iPhone o iPad. Desplácese hacia abajo hasta que vea la sección Juegos de Netflix. Desliza el dedo hacia la derecha para desplazarte por la lista de juegos disponibles. Seleccione el juego que desea jugar. Haga clic para obtener el juego. Haga clic en el botón Obtener. Confirma que quieres descargar el juego. Una vez que haya terminado de descargar el juego, haga clic en Jugar. Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña de Netflix, si se le solicita. Como se mencionó anteriormente, encontrar la sección de Juegos de Netflix puede parecer un poco frustrante al principio. Esto se debe a que, por el momento, está algo oculto en la pantalla de inicio de la aplicación y abarrotado entre las opciones para diferentes géneros de películas o programas de televisión. Realmente nos gustaría ver a Netflix cambiar un poco las cosas e introducir una pestaña dedicada en la parte inferior de la aplicación. Pero esta es la mano con la que estamos tratando ahora. ¿Qué juegos están disponibles? A diferencia de un servicio como Xbox Game Pass, no encontrarás cientos de juegos para descargar y disfrutar. Tampoco transmitirá nada, porque los juegos que desea jugar deben descargarse. Sin embargo, si tiene curiosidad acerca de los títulos que están disponibles actualmente, esto es lo que hemos encontrado en la sección Juegos de Netflix hasta ahora. Oscilar, arriba. Bola de boliche. Estranger Things 3, el juego. Cosas más extrañas, 1984. Explosión de tarjetas. ¿Tienes alguna otra información sobre este evento? Si descarga la aplicación Netflix y no tiene una suscripción activa, se le pedirá que se registre para obtener una membresía paga. Esto proporcionará acceso a todos los juegos mencionados anteriormente, junto con cualquier otro que Netflix planea agregar al servicio en el futuro. En este momento, no estamos seguros de cuando se agregarán nuevos juegos y no sabemos lo que vendrá, por lo que tendremos que esperar y ver qué tan útil y viable será este método para los juegos. Al final del video, espero que les haya gustado, gracias por verlo y nos vemos en un nuevo video.